Hola a todos, yo soy Dami y DamiKan, que prefieres llamar y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy como veis no estamos en un combate de VGC, en ninguna estrategia ni nada por el estilo, sino que estamos en un video informativo con respecto a un torneo que pues me apetece hacer para digamos como especial navidad. En primer lugar decir que vamos a comentar las reglas en este video por si os apetece participar, cuyo idea tendréis por aquí y demás, bueno lleguemos comentando poco a poco, y decir que en esta ocasión el premio no va a ser tan suculento como lo que viene a ser cuando llegamos a mil suscriptores, obviamente, porque si no se puede pues obviamente no se va a hacer, pero si va a haber un pequeño premio que puede estar pues pienso que bastante bien. En primer lugar me gustaría decir que en este torneo va a ser, vamos a empezar por las reglas, combate doble, es decir VGC serie 7, y decir que bueno que básicamente las normas pues son las de VGC 2021 básicamente. ¿Qué ocurre? En esta ocasión me gustaría que el torneo en sí tuviese al menos un poquito o algo que ver con la navidad. ¿Qué ocurre? Si no podéis hacer un equipo de lo que viene a ser temática de navidad, como es mi caso que yo he hecho uno, pues si no podéis no os preocupéis, podéis utilizar un equipo de VGC sin problema alguno. De hecho, este torneo va a ser solamente para divertirse y ya. Como digo, si queréis por ejemplo añadir algún, yo que sé, algún Pokémon de tipo hielo en el equipo, pues bienvenido sea. Por ejemplo, un equipo con un Glastrier pues ya estaría bastante bien, pero en el caso de no poder podéis utilizar cualquier equipo que tengáis actualmente. Siguiendo con ello, decir que la ID del torneo es 1CVL2YM28, esta ID que tendréis por aquí, y que, bueno, pues el tiempo límite son 7 minutos, es decir, de cada persona, en tiempo total son 15 minutos de combate, lo que viene a ser un combate de VGC, por así decirlo. ¿Y cuándo va a ser? Va a ser este domingo, y aunque veáis aquí que es a las 4 de la tarde, no le hagáis caso, es a mis 4 de la tarde. Como bien sabréis muchos de vosotros, yo vivo en Canarias, por ende, en la península viene a ser una hora más. Es decir, en lugar de ser de 4 a 6 de la tarde, va a ser de 5 a 7 de la tarde en la península. Intentaré también, si no se me olvida, pues dejar algún link abajo, o por aquí, lo que vienen a ser los horarios para la gente de Latinoamérica, etc, 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 y que, bueno, pues al menos podáis participar. Como digo, el número de combate va a ser como máximo el 25 al día, yo creo que en 2 horas no va a dar tiempo ni de broma hacer 25 combates, para qué mentir. Y yo también voy a participar. En esta ocasión participaré la primera hora, es decir, son 2 horas, voy a participar la primera hora, ok, para que, bueno, pues también podamos jugar, pues, yo que sé, vosotros conmigo también, y que os encontréis, etc, etc, y decir que voy a jugar con un equipo, vale, que la idea es la siguiente, voy a tirar para atrás, un segundito, y voy a mostraros el equipo que tengo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí, bueno, a ver, me faltaría este señor, meterlo por aquí, ok, sería con este equipo, o sea, ya os estoy presentando el equipo, no voy a presentar lo que vienen a ser los objetos, porque inicialmente, pues, no los tengo decididos todavía, pero básicamente, este va a ser mi equipo, un equipo, pues, navidad, o sea, básicamente todo de tipo hielo. En sí es cierto que, a ver, es simplemente un equipo temático que me apetecía hacer, y ya, y no es competitivo como tal. Competitivo a lo mejor, pues, hay dos, tres cositas, y ya. Pero, por ejemplo, Delivir, aquí está simplemente por abultar, y me apetecía meterlo, básicamente porque lo tenía en lo que viene a ser Pokémon Ultra Sol, si mal no recuerdo, me pareció bastante bonito, digo, oye, pues mira, para la temática de Navidad, no está nada, pero que nada mal. Y, como digo, en sí, podéis utilizar cualquier equipo, que, por ejemplo, no tenéis un equipo de todo tipo hielo, o un equipo que tenga que ver con la Navidad, pues podéis utilizar, equipos míos creo que no se pueden, creo que el equipo de préstamo no podéis utilizar, pero podéis utilizar, a lo mejor, yo que sé que tenéis un equipo con un Landorus, pues lo podéis utilizar, un equipo con Tornadus y todo este rollo, pues lo podéis utilizar también, cómo no. Y nada, no me voy a extender mucho más, este va a ser el vídeo de hoy, el vídeo del viernes, no sé si el domingo también tendré vídeo o no, ya que como va a ser el tema del torneo, pues no me apetecería, pues, juntar lo que viene a ser el torneo que casualmente empieza a la hora que subo vídeo, pues, bueno, pues, como digo, no me gustaría juntar esas dos cosas. Vuelvo a repetir, o sea, el ID lo veréis tenido antes, incluso si no se me olvida, lo pondré en la descripción del vídeo, lo voy a poner también por aquí, un segundito, antes de, digamos, despedir el vídeo, que bueno, al fin y al cabo, no sé cuánta gente habrá llegado hasta este punto, pero bueno, vamos a buscarlo, que como dije, era, vamos a ver un segundito, miramos por aquí, es 1CVL2YM28, el ID del torneo es este, simplemente venís a participar en torneo, amistoso, ¿vale? y le ponéis lo que viene a ser la ID, y básicamente, pues, podréis participar, no tiene más. Y nada, una vez dicho esto, simplemente espero que participéis, o sea, así de simple, va a ser bastante curioso, ah, y lo que se me ha olvidado comentar, esto es cierto, 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 el equipo que habéis visto antes, ¿vale? El premio va a ser el siguiente, en función de cuánta gente participe, va a aumentar o va a haber, o va a disminuir, digamos así, por ejemplo, participan 20 personas, pues, obviamente, lo tendré muy en cuenta, y a partir de ahí, pues, oye, diré, pues, el premio va a ser este, ¿qué ocurre? Se me ha ocurrido una idea, y he dicho, hombre, ya que es Navidad, ¿por qué no grabar vídeos con este equipo de Navidad? Obviamente, y además, poder hacer que los suscriptores tengan, pues, un pequeño regalo de Navidad, con respecto a esto, con respecto al propio juego, y he pensado, bueno, ya que he hecho un equipo, lo voy a usar solamente una vez, o sea, voy a utilizarlo básicamente para grabar dos vídeos contados, y ya, ¿qué os parece? Si, por ejemplo, el primer ganador, elige tres de un ponente de mi equipo, y se los queda, y el segundo ganador, segundo clasificado, bueno, clasificado no, el segundo puesto, se lleva los tres restantes, o bien los dos restantes, y el tercero, lo que viene a ser el último que quede, de forma tal que, al menos los puestos uno, dos y tres, pues, se puedan llevar un pequeño premio, con respecto a Navidad se refiere, y nada, como digo, ya sí que lo voy a dejar por aquí, simplemente espero que participéis, como bien digo, podéis dejar un buen like, un buen comentario, podéis participar, incluso lo que viene a ser, participar, perdón, compartir el propio vídeo, por si, yo que sé, algún amigo, a lo mejor está interesado en el torneo, pero que bastante bien, esto, recordad también que tenéis el link de Twitter, de Discord, ojo, muy importante, que avisaré por cuando empiece el torneo, por ende, si os parto, si os unís, digamos, pues creo que es mejor incluso, y una vez dicho esto, ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.